La gente de Ocoa aún permanece bajo el asombro y la gran condenación por lo ocurrido En el caso del empresario Edward Aguavivas, quien lamentablemente se quitó la vida propinándose un impacto de bala a la cabeza Pero antes le había cegado la vida a su pareja sentimental de la misma manera Al menos dos personas sin vida fue el saldo que dejó un hecho que ha condenado y conmocionado a toda la colectividad ocoeña La noche del pasado lunes 6 de febrero Continuamos dándole seguimiento al caso lamentable del empresario Edward Aguavivas Quien lamentablemente se quitó la vida y le quitó la vida a su pareja sentimental Propinándole un impacto de bala mortal a la cabeza En esta ocasión hemos recibido informaciones de cómo fue que Edward logró quitarle la vida a su pareja sentimental En medio de una celebración de una fiesta A continuación ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia Hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Tras conocerse la nefasta noticia de que el empresario Edward Aguavivas Le había quitado la vida a una joven con quien sus familiares y amigos y allegados Afirman que sostenía una relación sentimental desde hace un tiempo considerable Las redes sociales se han convertido en un mal de lamentos Las calles en la ciudad en un callejón triste Mientras que la noche son amargas y largas Cientos de curiosos acudieron a la morgue en el hospital San José Donde ya se encontraba el cuerpo sin vida de la joven identificada Como Lisely Spice A quien su pareja sentimental le quitó la vida Propinándole un impacto de bala en la cabeza Tras el lamentable hecho donde Edward también terminó con su vida Miembros del Ministerio Público y del Departamento de Investigaciones Criminales En compañía de una médico legista Levantaron el cuerpo sin vida del empresario Edward Aguavivas En una villa de Tantón Lugar donde ocurrió el lamentable hecho Según precisa el medio de noticias Aplacidoteinforma.ocoa Había pasado las 9.30 de la noche Justo cuando en medio de lo que parecía ser una fiesta de despedida Organizada por la hoyocisa El empresario Edward le pidió hacer una conversación a sola con él A la joven hoyocisa Para aparentemente tratar algunos temas Luego este le disparó en la cabeza Y se retiró un poco Procediendo este también a quitarse la vida Utilizando un arma de fuego Que portaba Tras lo sucedido bajo el asombro y la gran condenación Los lugareños de ese referido lugar Definen al empresario Edward Aguavivas Como un hombre buena gente Alegre y caballeroso Dotado de grandes virtudes y cualidades Edward Aguavivas Ha sido sentido con gran pesar Entre los estratos más escombrados Y humildes de la sociedad ocuña Asimismo los lugareños de ese referido lugar Definieron a la joven Rizelis Cuya joven que hacía vida sentimental Con Edward Aguavivas Como una joven que poseía un gran carisma E entusiasmo y características personales y humanas Que sirvieron para ganarse el cariño Y el aprecio de todo el pueblo ocoeño Según hay informaciones preliminares Los cuerpos sin vida de ambos hoyosizos Fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencia Forense Y NACI en Asua Para los fines correspondientes En tanto que al ser regresado a San José de Ocoa Le serán efectuadas las honras fúnebres En la funeraria Montaña del Paraíso A la joven Rizelis Paez Y en la funeraria Mamá Rita A Edward Aguavivas Por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas Más adelante lo mantendré informado Y notificado Ante cualquier otra novedad con relación a esta O cualquier otra noticia Así que lo invito a suscribirse a este canal Darle me gusta a este video Y a compartir la información por todos los medios Gracias por ver el video ¡Suscríbete para el canal! ¡Gracias por ver el video... ¡Gracias por ver el video! Gracias.